Maestro, me gustaría saber cómo empezó esta fotografía. Bueno, voy a recargarse muy brevemente en este caso. Mi trabajo principal ha sido la fotografía, yo soy pintor, mi trabajo es pintor. Entonces, la fotografía de este tipo me empecé a reclamar, a iniciar en el año 1972, porque una hija mía, pequeñita, estaba en una escuela activa, que dejaron, a los niños de las escuelas activas les dejaban especiales tareas, que investigara cómo la luz podía ser recibida por medio de una caja oscura. Entonces, llegó a la casa, me dijo que le habían dejado la escuela, hicimos una cajita de cartón, le puse un agujerito un poco más gratis, yo no sabía nada de óptica ni mucho menos, le puse detrás un papel transparente para recibir una imagen, que se viera la imagen como se proyectaba. Y bueno, entonces, por curiosidad le dimos un... Yo tenía alguna pequeña experiencia en la cuestión de revelar películas fotográficas, porque había trabajado años atrás en un centro indigenista, donde usaban los... a veces la fotografía. Le puse un pedazo de película ortográfica y salió una foto muy interesante. Me gustó el proceso y empecé a hacer cajas, cajas y hacer cajas. Pero nunca tenía, nunca tuve la intención de hacer nada especial. Fue cubrir una curiosidad, más o menos. Pero empezaron a salir fotos y fotos y fotos y yo empecé a hacer cada vez más y más cajas. Se llenó la casa de ustedes de cajas. Mi mujer estaba muy asombrada y molesta un poco, porque ya no podíamos caminar bien. Había puro... Ahí ya te dejó de hablar los otros 15 días, ¿no? Ya se ha sido más conversivo que yo. Pero el caso es que yo tenía una serie de fotografías ya hechas y un amigo mío, un amigo, un coeta, un amigo en México, un día las vio y me dijo, qué bonitas fotos. Bueno, yo no sé. Y él, por su cuenta, me organizó una exposición en el Instituto Francés de América Latina, en el lugar. Bueno, yo fui a hacerla con mucho miedo, porque dije, pues, cómo, bueno, ¿no? Y, bueno, de pronto tuve un éxito jamás me había imaginado la exposición. Gracias.